Y ya estamos en pura tecnología, pero esta vez contentos, más contentos que siempre, porque como dice ahí, estamos en el capítulo 100 de esta temporada, ojo, llevamos rato en esto, pero esta temporada es el capítulo 100 y han pasado muchas cosas, ha pasado mucha gente también acá por la entrevista, ex personeros de ex gobierno, gente importante, otras no tanto, gente con mucho que aportar, gente que me ha enseñado mucho, todo tipo de cosas. Al final, en la entrevista del día de hoy, elegimos la que pienso yo que ha sido la más, no sé si la más importante, que es importante, pero la que no vamos a poder ser más. Y, por ejemplo, vino de los importantes, el que llegó, digamos, a la final, para poner la entrevista, fue Eduardo Puley. ¿Por qué? Porque Puley estuvo, era el programmaier de Windows 98, que revolucionó todo, porque era el primero con tecnología Puch, que le enviaba información, tenía el Open Box, tenía el diario la tercera, que le enviaba información apenas si usted se conectaba. Después, Eduardo estuvo con, cuando se lanzó el Office 2000 y vino Neil Armstrong a Chile. Neil Armstrong, en esa época era Neil Armstrong, ya no había Elon Musk. Entonces, él estaba ahí porque fue el encargado de estar con Neil Armstrong y lanzamiento y todo eso. Después fue country manager de Google, aparte de otras pegas. Y hoy día está, no puedo decir, está en la banca, en la banca diría el que tiene más tecnología en el día de hoy, y más cositas ad-on, digamos, para los teléfonos y cosas así. Pero no es él el que tenemos al final, sí creo que tenemos otra entrevista que yo creo que es importante y que no la podemos repetir, ¿ya? Dentro de todas las cosas que han pasado en estos 100 capítulos de esta temporada. Vamos en la cápsula y volvemos con una muy buena noticia. ¿A cuánto estás? A cuatro y quinientos, mi rey. Pero repáguemela, por. ¿Casero? Ya, estimado, muchas gracias. Que la disfrute. Que la pesquita, ¿eh? ¿En qué le puedo ayudar? Estuve en una comida y mi amigo Marcelo, al lado mío, tuvo COVID, con la vacuna, con todo lo que quiera. O sea, es más suave, igual todo, igual cosas, igual queda averiado, ¿ah? Igual que yo con menos resistencia física y cosas así, con la vacuna y todo eso. Tengo otro amigo, ¿no es cierto? Que vive en una cápsula porque las hijas son, salen y se toman con todo este tipo de gente y son las típicas personas que creen que no pasa nada con esto, ¿ya? Y son jóvenes y hay que dejarlas y es entendible. Yo si tuviera 20 años andaría, pero por todos lados. Y él entonces está encapsulado en su pieza, pero la vez que tuvo una fiesta afuera, jardín al aire libre y todo eso, también se contagió. Con tres vacunas y todo eso y a él le afecta más porque está enfermo de antes, ¿ya? Entonces, no porque uno tenga las vacunas va a dejar de preocuparse de todo eso. Después viene mi amigo Marcelo, ¿no es cierto? Le decían, ¿está ahí con COVID? No, no, no tengo nada. Un día. Pero mira cómo tosí, ¿está ahí con COVID? No, no tengo nada. Dos días. Tercer día era la toma, el dolor de cabeza, va a sentirse mal y todas las cosas. Entonces, estaba con COVID y ¿qué pasó? Contagió a la familia, ¿ah? Contagió a las hijas y contagió a la familia, sin querer obviamente. Entonces, como uno no puede cada vez que tenga un síntoma ir a hacerse un PCR porque no es fácil, porque hay que pagarlo, porque es una lata por último. En Estados Unidos se acaba de sacar el laboratorio. La solución es el autotest, el self-test de COVID. Se vende en todas las farmacias, en Walgreens, en todos lados. Está la venta hoy día, ¿para qué? Para cuando tenga un síntoma o empece a toser cosas así, en la casa abre esto, abre igual que la cajita con el tap-sin, en lo mismo. Y se hace el autotest usted. Ahí están las instrucciones, viene con un manual, viene con, o sea, el manual en papel sale en la dirección web para que vea en internet cómo se hace. Hoy día es un poco más interactivo el asunto. Ahí están las instrucciones, todo para que usted mismo se haga en la casa el test, envía los resultados y en 10 minutos tiene el resultado de este antígeno. Entonces con eso usted, cuando empieza a decirle que estás con COVID, en este caso a Marcelo, se lo hubiera hecho y a los 10 minutos hubiera sabido que sí, que ya estaba contagiado. Y se hubiera ahorrado esperar el triste desenlace, los tres días contagiado a todo el mundo y toda la cosa. Esto ya está a la venta. Si alguien va a viajar, lo puede comprar en la farmacia. Si alguien conoce a alguien que vaya a viajar, encárguele una cajita, encárguele unas tres cajitas. Es el self-test de COVID del laboratorio de Abbott, como dije, que está en todas las farmacias a la venta ya en Estados Unidos para prevenir y para hacer la vida más fácil. Porque, como digo, mire, cuando yo me fui a vacunar, me puse aquí en Chile la segunda vacuna y le dije a la niña, bueno, no nos vemos nunca más. No, pues nos vemos el próximo año. Esto llegó para quedarse. Esta vacuna va a tener que seguir vacunándose siempre. Es como la vacuna de la influenza, que todos los años en la radio nos mandan poner la vacuna de la influenza. Es lo mismo. Esto es una vacuna más que va a tener que ponérsela todos los años, pero más veces y todo eso. Entonces, como vamos a tener que aprender a convivir con este COVID, porque ya vamos en la quinta ola en Estados Unidos, cosas así. Entonces, está este test que ahí dice que entre 15 a 30 minutos está listo el resultado. A traer cajitas del test de los Estados Unidos mientras llega la versión criolla y está a la venta acá en Chile. Ya estamos de vuelta en Pura Tecnología con esta maravilla que es el Genesis GV70. Cuando yo iba por la calle yo decía, qué auto más lindo ese marca Genesis. Más allá, qué auto más lindo este otro auto y sur, a todo lujo, a todo trapo, marca Genesis. Y después, claro, Genesis es la marca de lujo de Hyundai. Eso lo tienen todos. Cuando Mercedes y BMW eran fuertes en Estados Unidos, los japoneses, estamos hablando hace veintitantos años atrás, los japoneses querían entrar al mercado americano, pero no, no, no entran porque eran japoneses. Entonces, sacaron las líneas de lujo. Acura sacó una especie de Ferrari, el Acura NSX, Honda. Si le ponen así un Honda, no lo compra nadie, pero como era el Acura NSX, lo compraron todo y fue un éxito. Está Lexus, que es de Toyota, está el otro, está el otro, y tanto Infiniti, Nissan, y todos tienen su marca de lujo. Genesis es la marca de lujo de Hyundai. Y la gracia de este, porque estamos hablando acá no porque sea un auto bonito y sea de lujo, sino que acá han de lanzar esta joyita que es un SUV, pero a todo trapo. Ya, porque yo los vi allá, los benzineros normales, a todo lujo, pero este es 100% eléctrico. Cada vez que lanzan un vehículo 100% eléctrico, sobre todo de marca, ya, de marcas europeas, déjemoslo así, o en este caso de lujo, viene con más autonomía, viene con todo más, ya. Este es el último que viene con todo más, pero más encima es precioso. Y, como es coreano, no tiene el valor que tienen los otros, entonces es una muy buena opción. Bueno, si tiene plata lo puede traer a Estados Unidos. Usted a total, un amigo mío me dijo, me quiero traer un auto eléctrico. Bien. ¿Y cuál me traigo? Da lo mismo. Da lo mismo que no tengan servicio, no tengan nada, da lo mismo. Porque no hay servicio, porque no se ocupa el servicio. En Estados Unidos hay un Tesla que tiene un millón de kilómetros sin haberle hecho ni un solo servicio. ¿Por qué? Porque las partillas de freno no se gastan porque usted frena cuando se desacelera, frenan los motorcitos y cosas así. Lo único que tiene que echarle es agua al sapito, porque no hay agua, no hay aceite, no hay absolutamente nada. Obviamente los neumáticos hay que cambiarlo, ya, pero no se cambia nada. Y no hay servicio, no hay mantención, no hay nada. Entonces, tráete el auto que queráis, si no necesitas nada. A ver, sí, claro, si lo estrella contra una pared, va a tener que comprar los repuestos en internet. Y los trae, y alguien tendrá que ponerlos. Pero si no lo choca o no lo extruye, no tiene ningún servicio, no necesita de nadie que se lo arregle. Usted solamente se preocupe de enchufarlo. Entonces, este Genesis es el autosensación hoy día en la gama de vehículos 100% eléctricos. No pierdas nunca más un llamado telefónico, Fono IP, donde quieras. Llama a Fono IP. Y ya estamos de vuelta acá en pura tecnología. Me llegó como gran cosa un video con el lanzamiento del Jurassic Park Dominion. Y no tengo idea yo de eso. Yo de Jurassic Park 1, después vi el 3 porque era un teatro afuera que se prestaba, los efectos especiales verlo allá. Y tú sabes que yo no soy modesto. Estamos con Juan Carlos Vener, que sí sabe de todo esto del cine y todas estas cosas. Igual lo pillo en algunas cositas, pero nada. La hija de Spielberg no sabía que sale una serie en televisión. Una de las hijas de Spielberg. Sé que esto es de Spielberg, pero tenés claro que ni siquiera vi el video que me mandaron. Así que todo tuyo, el Jurassic Park Dominion. Bueno, Luchito, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y claro, lo que salió esta semana, hace poquito, lo que estamos viendo en pantalla, es el tráiler de la última película de la saga Jurassic Park, que ahora se llama Jurassic World, o sea, el mundo jurásico. Ya. Como tú bien contabas, esto partió en los años 90, con la primera película de Spielberg. Impresionante, impresionante. Sí, que revolucionó todo. Fue el tiburón nuevo. Los efectos digitales, porque claro, fue la primera película ya con buenos efectos digitales. No la primera, pero la que tenía, parecían reales los dinosaurios, y eso fue increíble. Y de ahí salieron dos películas más, Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3. Esa es la que vi yo. La 3 ya no le fue tan bien, y ahí se cortó un rato el tema. Pasaron como 15 años y salió una nueva saga que se llama Jurassic World. Para gente nueva. Claro, con un público más juvenil, y también para los que estamos más viejitos allá y nos gusta recordarlo. Categoría nostalgia. Categoría nostalgia. Es esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Salió una segunda parte hace un 3, 4 años atrás, y ahora viene el cierre de la trilogía, que tiene como gracia que va a unir a todos los personajes de esta nueva trilogía con los de la trilogía original. O sea, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Godwin van a aparecer también en esta nueva película. ¿También ese? Sí. ¿Tambíos? Sí. ¿Tambíos? Sí, tan viejitos, pero también ese. Son tremendos actores. Ese pasó por CSI, por todos lados lo he visto yo. Sí, Jeff Godwin en La Mosca. Sí, sí, sí. Está en El Universo de Marvel. No le ha ido mal. No le ha ido mal. No le ha ido mal. Tiene hasta documentales, ¿no? Un actor muy exitoso, que es muy carismático, es como muy chistoso, a la gente le cae bien. Así que, pero él ya apareció en la anterior de esta nueva saga. Ya. Es protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard. Sí, está por todo. Claro. Sí, claro. Así que, bueno, esta tercera parte que se llama Jurassic Park World Dominion, de la cual estamos viendo un avance, que por lo que entiendo, así va a empezar la película, que se llama prólogo este avance. Sí. Va a unir por primera vez a los cinco o seis actores protagonistas de esta saga, entonces va a ser como un bonito cierre, porque yo supongo que con esto ya no van a seguir ya con el tema jurásico, por lo menos por un buen rato. Y eso es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cuándo sería esto? Esto se estrena en el 2022. A mediados del próximo año. Sí, la película ya está prácticamente lista. Se estrena en cines. Sí, sí, como ya se está normalizando más o menos el tema de la pandemia. He visto el Spider-Man nuevo, entonces la versión 18, no sé cuál será, porque vi también la 1. Spider-Man No Way Home, sí. Esa está solamente en cines ahora. Sí, 15, 16, 17 de diciembre, por ahí se estrena. Hay muchas películas que están estrenadas en Estados Unidos, pero clarito, solo en cine, o sea, volvemos al sistema antiguo y toda la cosa. Sí, de todas maneras las plataformas están haciendo algunos ajustes y porque han experimentado con esto de experimentar paralelo en plataformas. Sí, estrenaron por plataformas. Claro, pero ahora los dueños de los cines, oiga, entonces ahora se estrenan en cine. Sí, ahí tienen que hacer ajustes. Están haciendo altas pruebas, tanto Disney como HBO Max, HBO Víndico, están haciendo experimentos a ver qué es más rentable para ellos. No, rentable está claro que en la casa, claro, suban el video nomás y veámoslo y pongámoslo, repliquémoslo en diferentes mirrors, en diferentes servidores en todo el mundo para que se vea bien y toda la cosa. Pero yo los dinosaurios en la casa no los voy a ver. Pero lo que pasó con Jurassic Park 3, ni una posibilidad que la fuera a ver, si no fui a ver el 2 tampoco, si más dinosaurios ya más o menos sé cómo es la cosa. Pero como estaba, gracias a Dios, en Estados Unidos y la daban en un cine en Orlando que era con los dinosaurios encima de la cabeza, lo fui a ver para los efectos especiales porque es otra la sensación que no la voy a tener nunca en la casa. No, por supuesto. Y con el WhatsApp en la mitad del dinosaurio y el WhatsApp suena y no falta el que llama. No es lo mismo, yo al cine iría, pero en la casa no voy a ver los dinosaurios. No, por supuesto, hay películas que hay que verlas en el cine. Sí, claro. O sea, 2022. El Cine de los Anillos, todas esas grandes sagas que son tremendas batallas, cosas así. Cada vez se casan ni en cine ni en televisión. Entonces, 2022, me gusta. 2022, sí, a mediados del próximo año llega esta nueva cinta. Como te digo, la gran gracia que tiene es que van a ir los personajes de toda la saga y va a ser un gran cierre, esperamos, porque son películas entretenidas, no son muy profundas, pero sí funcionan para ir a entretenerse en familia. Genial, genial. Se agradece, Juan Carlos. De nada. Un aporte. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Hola, soy Checho Irane y quiero contarles que yo estoy permanentemente conectado donde esté con Fono IP, la solución a todos mis problemas de comunicación. De vuelta en pura tecnología, capítulo 100 de esta temporada, así que estamos contentos. Los que no están contentos son los señores de Apple, porque acá van a mandar a la firma NCO, es una firma israelita. La firma NCO son los desarrolladores del software Pegasus. El software Pegasus es el software que se mete dentro de los iPhone y le roba toda la información de redes sociales y de toda la cosa, completo. iPhone va más adelante. El 12 todavía Pegasus no puede descifrarlo y todavía no pueden entrar, pero hasta el 11 todos. Probablemente ahora que salió el 13 ya están, vienen uno más atrás, probablemente ya están con Pegasus casi listo para poder desencriptar el iPhone 12 y robarle toda la información. Entonces Apple los acaba de mandar. Las policías de algunos estados, si usted tiene plata también puede hacerlo, contrata la firma NCO y le dice, mire, este numerito de teléfono, por favor, y le entregan todo lo que es el teléfono adentro. Le sacan absolutamente todo. Siendo que iPhone tiene todo tipo de protocolos de encriptamiento y cosas así, pero con inteligencia artificial, más genios detrás, pero cuando ya tienen listo el 11 sale el 12, entonces jaque mate, tienen que volver todo de nuevo. Y ahora que van a tener listo el 12 salió el 13, van siempre un poquito más atrás la firma NCO en esto del desencriptar y poder sacar toda la información de los iPhone. Entonces la noticia es que Apple acaba de mandar a NCO. Vamos y volvemos. Ya caserita, ahí están los platanos. Gracias casero, nos vemos. Qué bien, ¿eh? Oye, los repollos. Chum, se me acabó la plata. Pero repáqueme por caserita. Ya, pues. Ya caserita, ahí está su repollo. Que le vaya muy bien, pues no se nos pierda. No, nos vemos casero. Gracias. Ya estamos de vuelta a capítulo 100. Ya nos lo anunciamos al comienzo, capítulo 100 de esta temporada. ¿Qué ponemos como lo más destacado de la gente que ha venido, que ha sido entrevistada este año? Y la ganadora fue Sofía de Ambrosio. ¿Y quién es la Sofía de Ambrosio? Porque la Sofía de Ambrosio es una uruguaya que comandó una expedición que cruzaron, por si no lo vieron, cruzaron remando. Remando, ¿verdad? El Atlántico. De Europa, América. Cruzaron remando. Cuatro chicas solas. Sin ayuda, sin bote a los lados, sin nada. Ola de 10 metros. Obviamente, todo en un entorno autosustentable, ¿verdad? El bote era un diseño especial, porque cuando se dieron vueltas, se dieron vuelta de nuevo. Se dieron vuelta varias veces. Placas solares, comida, máquinas de salizador, todo. Pero en vez de que les cuente yo, mejor que les cuente la misma Sofía de Ambrosio, cómo fue esta travesía. Hola Lucho, te saludo a ti y a todos los que nos están viendo en Canal 31, Tendencias Prime en todo Chile. Bueno, te cuento un poco. Lo que hicimos fue una travesía del océano Atlántico. Salimos de Islas Canarias, llegamos a Antigua, en el Caribe, en un barco a remo. Era un barco de 28 pies, 8 metros y medio de eslora, o sea, de largo, 1 metro y medio de ancho. Dos cabinas, una en la prueba y una en la popa. Y donde podíamos descansar, una persona a la vez en cada cabina. Y bueno, así fuimos, remando de a dos. Dos horas se remaba, dos horas se descansaba. Entonces, cuando yo remaba dos horas, después rotaba con mi compañera. A ver, una de las cosas que queríamos lograr era demostrar que el barco nuestro tenía la misma fuerza, era igual de robusto y era igual de liviano y rápido, que las embarcaciones normales. Y era un barco que estaba hecho de manera más ecoamigable. Los materiales principales, la fibra de vidrio, que no se reemplazó, pero se construyó solamente con energía renovable. La resina fue, en su mayoría, de origen vegetal, o sea, orgánico, en vez de ser petroquímico. Y el material principal, o sea, el de mayor volumen, que es un plástico, es un poliéster, en nuestro caso fue pet, o sea, plástico reciclado, en más o menos 10.000 botellas de 500 mililitros de refresco. Todo eso hecho en un material y bueno, así fue que se hizo nuestro barco. Fue una manera de comprobar que la industria marítima puede hacer las cosas de una manera un poquito más ecoamigable. Es difícil, pero nosotros tuvimos toda nuestra campaña, fue enfocada a la parte ecológica. Y bueno, uno de los fines de nuestra travesía era juntar fondos para dos fundaciones que se encargan justamente de la limpieza de los océanos y de proteger los océanos. Y bueno, gracias a Dios lo logramos. En tema del barco y la vida en el barco, no teníamos gasolina para nada, o sea, ningún tipo de combustible, todo era paneles solares, o sea, energía solar, baterías, y así era que hacíamos agua con una unidad de desalinización, o sea, filtrábamos esa agua marina y podíamos tener hasta 40 litros de agua en bidones en el barco, además del agua de emergencia que teníamos, que eran 50 litros. La alimentación era mayoritariamente a base de comida deshidratada que venía en envases de plástico 100% reciclables, o sea, todo parte de nuestra campaña de sustentabilidad. Y bueno, también teníamos snacks como barras de cereal, barras de avena, barras de chocolate, o sea, cosas con alta cantidad de azúcar y de energía, o sea, carbohidratos, para poder mantenernos, seguir adelante remando. Y bueno, eran más o menos entre 6 y 7 mil calorías que se quemaban por día, y las que podíamos comer, recuperar, que el cuerpo las podría metabolizar, eran entre 4 y 5 mil calorías, o sea que estábamos constantemente en déficit calorífico, y bueno, todas perdimos una cantidad de peso. En mi caso perdí 5 kilos, que no es tan grave, las chicas perdieron entre 7 y 8 las otras 3. En tema del equipo, bueno, éramos 4 chicas, 3 del Reino Unido, y yo, Sofía de Ambrosi, uruguaya, pero vivo en Inglaterra, y bueno, lo hicimos por muchas razones, pero una de ellas también era como para que mostrar que cualquiera puede hacer, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha preparación, si se quiere, se puede, y bueno, nosotros éramos 4 chicas, con trabajos de 8 a 5, de todos los días, yo trabajo en la infra financiera, 2 de las chicas son ingenieras, Phoebe es modista, y trabaja también en barcos, y bueno, todas de diferentes industrias, y de diferentes especializaciones también, y bueno, nos metimos a entrenar mucho, mucho, y se logró, con mucho, mucho esfuerzo. El diseño de la embarcación lo hizo un astillero en Inglaterra, se llama Rannock, hacía muchos años que ellos venían investigando la posibilidad de hacer algo más ecológico, y nosotros fuimos a ellos con un planteo de que queríamos una embarcación más ecoamigable, y ellos nos dijeron que, bueno, que sí, que lo hacían, y que estaban buscando el equipo adecuado para lanzarlo. Además de la embarcación, y la parte ambiental de la embarcación, también nuestra campaña era de sustentabilidad, entonces toda nuestra vida a bordo era también, en base a menos gasto, menos residuo, y bueno, hacer pequeños cambios que hagan la diferencia al océano y al medio ambiente. Y bueno, la experiencia fue espectacular, o sea, remábamos en un barco con poco calado, o sea, que el barco se movía para todos lados, subíamos y bajábamos solas en el medio del mar, que son como cerros de agua que aparecen, y bueno, sin duda fue una experiencia que nos cambió todas las perspectivas, nos cambió todas mucho la manera de pensar, y bueno, todos nos mantuvimos muy humildes, y muy alertas y prontas siempre a aprender de la situación que estábamos viviendo, aprender la una de la otra, aprender a comunicarnos bien, y sobre todo mantener el objetivo principal bien en nuestra cabeza, y siempre, siempre consciente de cuál era el objetivo del equipo, para no salirnos de ese camino que teníamos que hacer todas juntas, unidas, como equipo. Mucho aprendizaje. Además tuvimos varias visitas de Fauna Marina, divinos, muchas orcas que vinieron a jugar con nosotros, que bueno, se mueven en grupo, y las vimos varias veces, de noche y de día, varias ballenas de diferentes tamaños, ballenas que nos acompañaron a veces por días, y nadaban con nosotros, nadaban abajo nuestro, y nadaban a nuestro costado, y trataban como que de explorar, y de experimentar, y de entender qué era lo que estábamos haciendo nosotros, o quién era, o sea, nuestro barco es muy peculiar, no es como un barco común, no tiene quilla, y por su tamaño, y su diseño, para los animales es algo nuevo y distinto, que no entienden lo que es, entonces teníamos esa especie de interacción con los animales, donde trataban de entender quiénes éramos. Y bueno, una experiencia espectacular, una aventura que nos cambió la vida, y bueno, sin duda tenemos, gracias a Dios, muchas historias que van a quedar con nosotros, por el resto de nuestras vidas. Entonces, llegamos a Antigua el 27 de enero de 2021, habiendo salido de La Gomera, en las Islas Canarias, el 12 de diciembre de 2020, salimos cuatro chicas, y muy amigas, muy contentas, muy nerviosas, muy ansiosas, y llegamos más amigas que nunca, muy felices, muy orgullosas, y bueno, con una perspectiva de vida muy diferente, y bueno, prontas para atacar todas las nuevas aventuras que se vienen en nuestras vidas, y todos los nuevos desafíos que se puedan venir. Así que bueno, un placer compartir contigo, lucho con todos los que nos están viendo, y nos están siguiendo, así que bueno, muchas gracias por invitarme, un beso enorme, y que pasen lindo. Después de escuchar esta aventura del cruce del Atlántico, les cuento que Sofía Ambrosia está de vuelta en Londres, ya está de traje nuevamente, trabajando en edificios modernos, y con tecnología, y la banca, y todo eso, en el, como dije, Londres. Sería todo en el día de hoy, capítulo 100, igual lo vamos a celebrar mañana y pasado, y todo eso, para recordarnos de cosas que han sucedido. Por mi parte, será hasta mañana, si Dios quiere, y como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, y todos los capítulos, este y todos los otros, están en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Hasta mañana, chau, chau. Lucho Undurraga. Lucho Undurraga. Lucho Undurraga.